El presidente Barack Obama felicitó la noche del martes al presidente electo Donald Trump por su victoria y lo invitó a reunirse en la Casa Blanca este jueves 10 de noviembre para hablar sobre el plan de transición. Obama llamó a sí mismo a la ex primera dama Hillary Clinton y le expresó admiración por la fuerte campaña que libró a lo largo del país. El presidente estadounidense tiene previsto hacer una declaración pública sobre el desenlace de las elecciones este miércoles en la Casa Blanca para discutir los resultados y los pasos que debe tomar el país en busca de la unidad. Notimex.